Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a este webinar de Asufin, en este caso para hablar de las ayudas que puedes solicitar durante este año. Como ya sabéis, en Asufin nos preocupamos por toda vuestra educación financiera. El año pasado ya también creamos varias infografías relacionadas con ayudas que puedes solicitar y demás, formas de mejorar tu situación económica. Y este año, además del webinar que vamos a realizar ahora, también estamos preparando una actualización de esa infografía, que luego os daremos más información, os dejaremos también la infografía en el chat para que podáis verla. Así que vamos a dejar un minutito mientras os vais conectando todos los que os habéis inscrito, que la verdad que habéis sido muchos los que os habéis interesado en este webinar. Y antes de dar comienzo, quiero recordar un par de cosas. En primer lugar, también dar las gracias a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, ya que este proyecto, el proyecto Atención Multicanal a la LOSOMIX y Educación Financiera y Digital 2024, está subvencionado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y en ella forma parte este webinar. Y por otro lado, como ya muchos de vosotros sabéis, si no es la primera vez que hacéis un webinar con nosotros, al final del webinar tendremos un apartado de preguntas y respuestas. Responderemos en directo todas vuestras dudas. Entonces, para ello, para que podamos responder todas vuestras preguntas y no se nos quede ninguna perdida, como en el chat vamos a estar también poniendo bastante información en directo, os pedimos que vuestras consultas las escribáis a través del menú de preguntas y respuestas que tenéis aquí justo debajo de la pantalla. Hay un botón que pone preguntas y respuestas. Hacéis clic allí y nos dejáis vuestra pregunta. Y así, pues, cuando terminemos la presentación, pues, empezaremos a leer en voz alta vuestras consultas y a responderlas, intentando, ¿no?, solucionar la mayor parte de ellas y las que no, pues, derivaros a sitios en los que sí que podáis encontrar esa solución. Vamos a... Voy a ser yo la encargada de hacer este webinar. Soy Clara Gómez, soy la responsable de marketing digital en Asufin. Y vamos a dar ya comienzo a este webinar que ya vemos que os vais conectando todos los inscritos. Así que voy a compartir la pantalla. Me decís ahora si no la veis, que estábamos comprobando que se compartiera todo bien. Vamos a ver si puedo compartirla... A ver si así me deja... ¿Lo estáis viendo? ¿Estáis viendo mi pantalla? Sí, ¿verdad? Vale, perfecto. Pues, como os decía, vamos a hablar de qué ayudas puedes solicitar durante este año. Vamos a hablar del ingreso mínimo vital, de las ayudas por nacimientos o adopciones múltiples, de la prestación por desempleo, del subsidio por desempleo, que es diferente, luego también entraremos en ello. Una ayuda para mayores de 52 años, el bono de alquiler joven, el bono social eléctrico, la reducción del IVA, que ya sabéis que también ya está desde hace bastantes meses, pero se va actualizando, las ayudas al transporte público que siguen estando vigentes y otras ayudas que podéis solicitar. La mayoría de ayudas son a nivel estatal, pero sí que luego pues os vamos a recordar también que hay otras ayudas a nivel autonómico o a nivel local que también podéis solicitar. Así que vamos con la primera de ellas, con el ingreso mínimo vital, que como muchos de vosotros ya sabéis, es la prestación que garantiza unos ingresos mínimos a personas en riesgo de pobreza y exclusión social. En 2024 la novedad es que se han elevado las cuantías. Estas cuantías son mayores que las que ya hablábamos en 2023. Si el beneficiario es una persona individual, la cuantía al mes son 604,21 euros. Si es un adulto y un menor o dos adultos, en la cuantía recibida serán 785,48 euros. Sin embargo, si es un adulto y dos menores, dos adultos y un menor o tres adultos, lo que conforman la unidad familiar, la cuantía a recibir serán de 966,74 euros. Si la unidad familiar es mayor, es decir, un adulto y tres menores, dos adultos y tres menores o tres adultos y un menor, la cuantía a recibir se elevaría hasta 1,148,01 euros. Y si es un adulto y cuatro más menores, dos adultos y tres o más menores, la cuantía se elevaría a los 1,329,27 euros. Es decir, las cuantías que puede recibir, dependiendo de las personas que conformen esa unidad familiar, varían desde los 604,21 euros hasta los 1,329,27 euros. Esta cuantía, además, se incrementa con un complemento del 22% cuando se trata de una unidad de convivencia monoparental. Vamos con la siguiente diapositiva, porque además del ingreso mínimo vital, tiene también un complemento adicional a la infancia que, si se tienen hijos, se incluye de forma automática. Eso sí, cumpliendo una serie de requisitos, como puede ser que realmente estés en una situación de vulnerabilidad económica y que estés al día de todas las obligaciones tributarias y de la seguridad social. Si el hijo tiene menos de tres años, esta cuantía se eleva en 123 euros por hijo. Si el hijo tiene entre 6 y 6 años, esta cuantía se eleva hasta los 86,05 euros por hijo. Y si el hijo tiene entre 6 y 10 años, esta cuantía es un poco menor, 61,47 euros por hijo. Además, los requisitos del ingreso mínimo vital son los mismos que veíamos ya el año pasado. Por una parte, tener residencia legal en España un año antes de la solicitud, ser mayor de edad y no recibir pensión por jubilación o por incapacidad permanente, estar independizado al menos un año antes si es una unidad familiar o tres años si se trata de un individuo. Es importante tener en cuenta que esta prestación es incompatible con otras prestaciones del propio sistema de la seguridad social, estar por debajo del umbral de renta del ingreso mínimo vital y que la unidad de convivencia, lo que hablábamos de un adulto y dos hijos y dos niños, dos adultos y un niño, etcétera, esté formada al menos seis meses antes de la solicitud. Os recuerdo también que esta presentación va a estar colgada en el área privada de socio para que os la podáis descargar por si queréis ver toda la información. Además, también en el área privada de socio tenemos tanto la infografía que hicimos el año pasado y en breve también tendremos la infografía actualizada en 2024, porque aquí en la presentación encontráis enlaces tanto para solicitarlo como un enlace de preguntas y respuestas que ha hecho la seguridad social, que pueden también ser muy útiles y si tenéis preguntas más concretas. Vamos con la siguiente de las ayudas, que en este caso es una ayuda por hijos en caso de nacimiento o adopciones múltiples. Es decir, si tienes un parto de dos o más hijos, tienes un nacimiento de dos o más hijos o haces una adopción de dos o más hijos, sí que tienes derecho a esta ayuda. La prestación consiste en un pago único, esto sí que es muy importante saberlo y dependiendo del número de hijos pues recibirás un importe u otro, que varía desde los 4.536 euros si el nacimiento o la adopción múltiple es de dos hijos hasta los 13.608 euros si este nacimiento o adopción múltiple es de cuatro o más hijos. Algunos de los requisitos es ser español o extranjero con residencia legal en España, no tener derecho a prestaciones de esta misma naturaleza en cualquier otro régimen público de protección social. También lo que mencionábamos antes, que hay diversos tipos de ayudas y hay algunas también de ámbito autonómico y de ámbito local. No se puede tener derecho a prestaciones de esta misma naturaleza en otros regímenes y el plazo para solicitarlo es de 60 días naturales a partir del nacimiento o adopción. Esto sí que es importante también saberlo, el plazo, si es alguno de los casos de las personas que estáis viendo este webinar para que no se pase el plazo. Vamos con la prestación por desempleo, que es la ayuda de la seguridad social para trabajadores que han perdido su empleo. Para calcular la prestación de desempleo se aplica un 70% sobre la base reguladora durante los primeros seis meses de percepción de la prestación y a partir del séptimo mes se aplica el 60% de su base reguladora, con unos límites máximos y mínimos de prestación, que es lo que vamos a encontrar aquí en la presentación, que lo veis en la pantalla y que lo vamos a explicar ahora a continuación. Los importes máximos. La cuantía máxima de la prestación contributiva, si no tienes hijos, si tienes un hijo, si tienes dos o más hijos, esto varía. Es decir, varía desde los 1.225 euros si no tienes hijos, hasta los 1.575, si tienes dos o más hijos. Esto es importante que tengamos en cuenta que es el máximo. Y los mínimos sin hijos, estamos hablando de 560 euros y si tienes uno o más hijos, esta cuantía se elevaría hasta los 749 euros. El subsidio por desempleo, que lo mencionábamos al principio también, es diferente a la prestación por desempleo. En este caso, el subsidio es una prestación a nivel asistencial, que es una ayuda para quienes han agotado o no tienen derecho a paro, por no haber cotizado lo suficiente. Es decir, si tú has agotado el tiempo que tenías de derecho a paro o no has cotizado lo suficiente, entonces no tenías derecho de por sí a esta prestación, puedes acceder a este subsidio por desempleo en algunas situaciones. El pasado 21 de mayo el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto Rey-Ley que reformaba este subsidio por desempleo, ahora lo veremos, que se han aumentado las cantidades y el 20 de junio el Congreso dio el visto bueno definitivo. Entonces también con carácter general la norma, como ponemos aquí, entrará en vigor en noviembre de 2024. Una de las cosas que se cambian es que hay más beneficiarios. Algunos de estos beneficiarios, que antes no estaban, que ahora sí podrán acceder a este subsidio por desempleo, son los menores de 45 años en responsabilidades familiares, los trabajadores agrarios eventuales, trabajadores transfronterizos en Ceuta y Melilla, los españoles inmigrantes retornados sin derecho a prestación contributiva y los mayores de 16 años que han sido víctimas de violencia de género o violencia sexual. Como mencionábamos, hay nuevas cuantías, en este caso una subida de 90 euros. Esta nueva norma eleva el porcentaje del IPREM que se utiliza para calcular el subsidio por desempleo, por lo que aumentará su cuantía en un total de 90 euros mensuales. Las cuantías que se podrán percibir se establecerán en tres tramos diferentes. Los seis primeros meses se recibirá el 95% del IPREM, es decir, 570 euros, siempre teniendo en cuenta el IPREM actual, como sabéis, es un índice que puede variar. Los seis meses siguientes se recibiría el 90% del IPREM, 540 euros, y el resto del periodo que se pueda acceder a este subsidio por desempleo se percibirá el 80% del IPREM, es decir, 480 euros. Otra de las ayudas que se pueden solicitar, si es tu caso o tienes algún familiar conocido que sea mayor de 52 años, esta ayuda, la prestación son 480 euros y algunos de los requisitos que hay que cumplir para poder acceder a ellas son tener cumplidos 52 años o más, haber agotado la prestación contributiva por desempleo, estar inscrito como demandante de empleo y no tener ingresos que superen el 75% del salario mínimo interprofesional, actualmente 850,50 euros al mes, haber cotizado mínimo 15 años, de los cuales al menos dos de ellos sí que tienen que estar dentro de los 15 años inmediatamente anteriores, y haber cotizado al menos seis años por desempleo en España durante toda su vida laboral. Otra de las ayudas, cambiamos totalmente de tercios, la anterior era destinada para molleras de 52 años, en este caso es para jóvenes entre 18 y 35 años, que además ahora con todo lo que se está hablando de la vivienda está en pleno centro de todas las conversaciones. El bono de alquiler joven, el precio son hasta, o sea, lo que podemos percibir son hasta 250 euros al mes. Esto está incorrecto, me acabo de dar cuenta, no, mira, está correcto si lo pone. Estaba revisando una cosilla que tenía dudas, perdonadme. Es una ayuda para facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes. El máximo de tiempo que lo podemos recibir son dos años, el importe, 250 euros al mes, y algunos de los requisitos, como mencionabas, tener entre 18 y 35 años, que las rentas del trabajo sean inferiores a los 25.200 euros, y el alquiler no debe superar los 600 euros si es un piso completo o los 330 euros al mes si es una habitación. Luego también estas cantidades varían y dependen de la comunidad autónoma, entonces también si queréis más información, creo que luego también lo mencionaremos, pero en cada comunidad autónoma también podéis mirar los requisitos y cómo solicitarlo. El bono social eléctrico, se ha ampliado también esta medida, es una medida que estará vigente hasta el 30 de junio de 2025. Es una ayuda destinada a garantizar el acceso a la energía eléctrica a aquellos hogares en situación de vulnerabilidad. La idea es combatir la pobreza energética, que no por la subida de los precios del gas, de la luz y demás, pues haya familias que no se pueden permitir poner la calefacción, entre otras cosas. ¿Cómo van a evolucionar los descuentos del bono social hasta que se acabe este bono social eléctrico? Pues del 1 de julio al 30 de septiembre, el descuento será el 65% en los consumidores vulnerables y el 80% en los consumidores vulnerables severos, y luego esta cantidad, este porcentaje, va variando hasta el año que viene, ¿no? Hasta el 1 de julio de 2025. Y se solicita directamente, que estas muchas de las preguntas que también os hacéis, ¿cómo solicitarlo? Se solicita directamente a la comercializadora eléctrica. Aquí tenéis algunas de las que sí que están obligadas a ofrecer este bono social, pero si tenéis vuestra compañía, pues es preguntar e informaros y seguramente pues allí ya os dirán los requisitos que tenéis que, y la documentación que tenéis que aportar para comprobar que efectivamente se trata de consumidores vulnerables o de consumidores vulnerables severos. Otra de las ayudas, ¿no?, que estamos viendo este año es la reducción del IVA. Si ya nos conocéis y sois socios de ASUFIN desde hace un tiempo, sabéis que nosotros todos los meses hacemos un seguimiento de la evolución de los precios con el IVA reducido, precisamente para ver cómo impacta efectivamente el IVA, la reducción del IVA, en la compra real de los consumidores. Entonces, el Gobierno sí que ha extendido esta reducción del IVA al segundo semestre del 2024. De momento no sabemos qué pasará una vez que finalice el año. Desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre se mantendrán los tipos del 0% y el 5%. A partir del 1 de octubre y hasta el 31 de diciembre de 2024, el tipo del 0% de los alimentos básicos, incluido el aceite de oliva, se va a situar en el 2%. ¿Esto qué quiere decir? Pues que actualmente el precio del IVA, o sea, del aceite, perdonad, sí que tiene un 0% IVA, pero a partir del 1 de octubre nos queda escasamente un mes, este IVA sí que volverá al 2%. Entonces, desde ASUFIN estaremos también atentos para ver cómo impacta esto en el precio que pagamos todos los consumidores finalmente por el aceite. Y el del 5% de los aceites de semillas y las pastas alimenticias pasará al 7,5%. También, pues a final de mes y sobre todo en octubre, que será cuando veamos este impacto, pues seguiremos publicando la evaluación de los precios. Lo podéis encontrar tanto en nuestra página web como en todas las redes oficiales para que vayáis viendo también cómo es el impacto de esta reducción del IVA. Las ayudas al transporte público, lo que se ha pasado es que ha habido una prórroga hasta el 31 de diciembre de 2024. Si viajas por carretera, es decir, autobuses, la bonificación sigue siendo del 100%. Y en la Renfe sigue estando tal cual estaba. Las cercanías rodalíes y la media distancia convencional siguen siendo 100% gratuitos. Y en los servicios Avance se aprobó en su momento una reducción del 50% que sigue vigente. Es decir, que por lo menos hasta final de año sí que tendremos vigentes estas ayudas, que hay muchas personas, sobre todo en grandes ciudades que para ir a trabajar y demás, pues sí que lo están notando. En el transporte colectivo urbano e interurbano se sigue aprobando una financiación del 30% de descuento a las comunidades autónomas y entidades locales que eleven el descuento hasta el 50%. Es decir, si tú vives en una comunidad autónoma que se ha comprometido a elevar ese descuento hasta el 50%, desde el Gobierno sí que financiarán el 30%. Entonces, se espera que por lo menos hasta final de año sí que sigamos también con esos descuentos en los bonos de transporte en grandes ciudades y en ciudades más pequeñas. Y ya terminamos hablando de otras ayudas. Como os comentaba al principio, existen diferentes tipos de ayudas. Las que dependen del Estado, las que dependen de las comunidades y las ciudades autónomas o las que dependen de entes locales, ayuntamiento, diputaciones y demás. Aquí hemos hablado de algunas que son las principales, las que afectan también a un mayor número de personas, pero no son todas. Seguramente os recomendamos también meteros en las páginas web de tanto las comunidades autónomas como en vuestros ayuntamientos y las diputaciones para ver qué otras ayudas podéis acceder. Algunas de las que aquí no hemos hablado han sido otras ayudas a la vivienda, ayudas agrarias, becas, que además ahora con la vuelta al cole también está muy en el centro de todas las conversaciones. Ayudas sanitarias, ayudas a jóvenes, personas mayores y ayudas a la dependencia. Otras ayudas de inclusión social y ayudas relativas a las personas afectadas, a las mujeres afectadas por la violencia de género. Entonces, si tenéis alguna duda con alguna ayuda en concreto, os recomendamos acceder y preguntar en las comunidades autónomas y en vuestros ayuntamientos y diputaciones, porque ahí será cuando os puedan dar la información más al detalle y no las ayudas generales que hemos estado hablando en este webinar, pero que esperamos que os hayan sido de ayuda. Hasta aquí la presentación. Voy a dejar de compartir ya. Vale, yo creo que... Voy a ver si me estáis viendo ya vosotros. Sí, ¿verdad? Perfecto. Pues como os comentaba, ahora vamos a pasar en el apartado de preguntas y respuestas, pero antes de eso sí que os quiero recordar que la presentación estará en el área privada de socio para que os la podáis descargar si os ha resultado útil y que también estamos trabajando en una infografía actualizada con estas y otras ayudas, ¿no? Más también al detalle para que podáis tener la información todo el rato a vuestra disposición. Voy a aprovechar también ahora que os tengo por aquí para recordaros que en Asofim, como sabéis, todas nuestras formaciones son gratuitas y para poder seguir haciéndolas y que la gente sí que se apunte, os agradeceríamos, si os ha gustado esta u otras de las formaciones que hemos hecho, que nos dejéis una reseña positiva. Voy a compartir por aquí una imagen. A ver, dame un segundo. Voy a ver si así la podéis ver. Estáis viendo la imagen, ¿verdad? Perfecto. Pues en esa imagen si lo escaneáis con vuestro móvil os lleva a nuestro perfil en Google para que nos podáis dejar una reseña. La verdad que nosotros lo agradecemos mucho que nos pongáis una reseña porque así también ayudamos a que más gente nos conozca y a que más gente quiera formar parte de estos webinars y nos ayudáis a poder seguir haciendo estas formaciones gratuitas. Así que voy a dejar ya de compartir. De todas maneras también mi compañera Elena lo ha puesto por el chat para que podáis acceder al enlace si no tenéis ahora a mano vuestro móvil o si preferís hacerlo en otro momento. Y voy a ir ya leyendo las preguntas que tengo por aquí. Gracias.